Peleas sumamente ruidosas, disputas legales y bajos ratings hicieron que American Chopper llegara a su fin. ¿Pero conoces la historia completa? Quédate hasta el final del video porque te contaré qué fue lo que sucedió con este exitoso show. Cualquiera que siga shows de carros o motocicletas probablemente sepa que hace algunos años existió dentro de Discovery Channel el show llamado American Chopper. Un show de modificación y reconstrucción de motocicletas que estuvo activo durante 12 temporadas y durante todo este tiempo fue uno de los shows más vistos de la cadena. Pero como todos sabemos, todas las cosas buenas deben de llegar a un final. Pero, ¿qué fue lo que hizo que el show terminara? Bueno, pues prepárate que te lo voy a contar en un instante. Para entender la caída del show necesitas conocer el contexto de la historia del programa. American Chopper fue un show que se basaba en la vida de la familia Teutul, en el que padre e hijo harían hermosas obras de arte. Paul Sr., usualmente llamado como Senior, y Paul Jr., usualmente llamado como Pauli o simplemente como Junior. En 1999, después de años de fabricar motocicletas customizadas como una extensión de su negocio de aceros, Paul Teutul Jr. fundó Orange County Chopper, el cual era un taller dedicado a las motocicletas estilo chopper. A este taller se unió su hijo Pauli Jr., quien había trabajado durante años junto a su padre, durante varios años al norte de Nueva York. Padre e hijo construían y customizaban motocicletas que no se parecían en nada visto en cualquier parte del mundo donde las buscaras. Debido al increíble trabajo, el taller Orange County Chopper comenzó a ganar notoriedad y mucha fama en el ambiente de la customización. Por lo que al llegar a oídos de la cadena Discovery Channel, éste decidió montar un show alrededor de su operación. Y fue así que en 2003, el nuevo show American Chopper se estrenó con la idea de mostrar el proceso que el taller llevaba a cabo para que cada proyecto fuera terminado con éxito. Pero lo que las cámaras capturaron allí fue más que únicamente la construcción de grandes motocicletas. Los espectadores fueron testigos también de las múltiples maneras en que se relacionaban padre e hijo. Esto no sería nada de extrañar salvo por el hecho de que sin ninguna falla, cada episodio tenía alguna pelea entre los miembros del equipo debido a sus diferentes estilos e ideas, teniendo como principal las peleas entre Paul Sr. y Paul Jr. A los espectadores esto parecía gustarles, pues el rating del programa siempre era de los más autos y los productores de la cadena rápidamente se dieron cuenta de esta tendencia. El show estuvo al aire por 12 temporadas y pasó por diferentes tipos de cancelaciones, tanto que incluso fue transmitido por múltiples cadenas, pero dejando un poco de lado los dramas del show, en sí mismo el show tenía bastantes subidas y bajadas en lo que al rating se refiere, debido a que las modificaciones hechas en algunos capítulos no siempre eran tan bien recibidas por el público, al menos al inicio del show. Así que, ¿cómo fue que el show terminó? Si este gozaba de tan alto éxito, y más importante aún, ¿por qué lo hizo? Pues existe una gran serie de factores para que esto sucediera, y vamos a revisarlas una por una. Quédate hasta el final del video para saber exactamente por qué terminó este grandioso show. Desde que American Chopper se estrenó, era fácil ver que uno de los más grandes dramas eran los conflictos entre Paul Sr. y Paul Jr. Bueno, quizá la palabra conflictos no podría describirlo, en la realidad eran más peleas en las que tanto padre como hijo siempre terminaban mal parados, debido a las ruidosas discusiones. A pesar de que ambos eran muy buenos construyendo motocicletas choppers, también los dos eran muy obstinados. Esto hizo que pelea de gritos tras pelea de gritos, eventualmente los llevara a un épico punto de quiebre. En 2008, la furia llegó a un punto tal en el que Paul Jr., tras un arrebato de ira, fue despedido en plenas grabaciones del show. Previo a este episodio, Paul Jr. había llegado tarde a trabajar algunas veces. Incluso cuando a Paul Sr. se le ocurrió llamarle atención algunas veces a Paul Jr., este último no tomó esto con la seriedad con la que habría debido hacerlo. Llegado el episodio de la pelea final, Paul Sr. decidió confrontar a Paul Jr. acerca del problema. Sr. dijo a las cámaras, es una cosa tras otra con él y ya no lo voy a dejar así nada más después de esto. Así que llegado el momento, Sr. le dijo a su hijo que la entrada no era a las 8, y que todos estaban llegando a las 7 de la mañana, mientras él llegaba a las 8. Le preguntó también que cuándo iba a parar eso. Eso fue todo para que Jr. perdiera el control. Jr. intentó defender sus constantes llegadas tarde, diciéndole a su padre, Al final del día, ¿sabes qué es lo que importa? Que todo queda bien hecho en el taller. Jr. intentó seguir defendiéndose del regaño de su padre, hasta que al final demasiado enojado, lanzó una silla a través de la oficina. Esto hizo que Paul Sr., en un arrebato de ira, despidiera a su hijo en frente de todos los empleados. Para todos los espectadores que se encontraban viendo el show desde que se había estrenado, este despido fue muy doloroso. Pero seguían con la esperanza de que todo fuera parte del drama del show, y que Jr. eventualmente regresaría. Pero esta pequeña esperanza estaba a punto de desaparecer. A pesar de que Jr. fue despedido, en cierto modo, el show se las arregló para continuar como si nada, pero dejó una gran pregunta sin contestar. Dado que Paul Jr. era dueño del 20% del negocio, los espectadores se preguntaban qué fue lo que pasó con esto. Tú simplemente no puedes despedir a un dueño como si fuera uno más de los empleados. Para empezar, Paul Jr. fue obligado a firmar una cláusula de no competencia, que lo obligaba a no empezar o participar en un taller o negocio que directamente compitiera con Orange County Choppers, el cual era el taller original. Además de que como si tener peleas a gritos no fuera suficiente, Paul Sr. demandó a su hijo por el 20% de las ganancias del taller Orange County Choppers. Pero Paul Jr. terminó ganando esta demanda. Paul Jr. incluso trajo a su propio contador para revisar su parte del negocio. Los rumores comenzaron a surgir y se comenzó a creer que el taller valdría más de 100 millones de dólares, por lo que Jr. debería recibir la cuantiosa cantidad de 20 millones o más que esto. Pero rápidamente este rumor fue desmentido. Sin embargo, esta no fue la única pelea legal a la que se enfrentó Sr. Hubo un artista llamado Justin Barnes que hizo su aparición en el show durante algunos episodios. Justin fue autodidacta desde la edad de 16 años. Su habilidad para pintar las motocicletas customizadas era insuperable. Pero pronto Justin se dio cuenta de que sus apariciones en el show no estaban cubriendo sus gastos más básicos, por lo que silenciosamente y sin que casi la audiencia se diera cuenta decidió renunciar a este taller. Los productores del programa copiaron varios de sus diseños para venderlos como mercancía del show, lo que no estaba en el contrato original. Y Justin no estaba haciendo ningún dinero de esto, por lo que en mayo de 2009 él demandó al show para obtener una compensación por todo el dinero que habrían ingresado sin su permiso. Dos meses después, American Shoppers fue golpeado por una nueva demanda. De nuevo, un empleado del taller Orange County Shoppers llamado Cody Connelly presentaba una demanda, pero en esta ocasión no fue contra el show, sino que él presentó una demanda en contra del taller Orange County Shoppers y contra Paul Teutol Sr. Cody Connelly reclamaba daños y perjuicios por incumplimiento del contrato, apropiación indebida y fraude. Su demanda fue basada en su creencia de que en el show se usaba su cara y mercancía, mucho tiempo después de que él abandona el show en el 2007. American Shoppers pasó su tiempo entre dos canales, por un lado Discovery Channel y por el otro su cadena hermana TLC. Después de siete años al aire se anunció que el final de la serie sería en el año 2010. Fue un enorme aviso en el que TLC subió un comunicado diciendo que los Teutols siempre serían parte de Discovery y los felicitaban por el tremendo éxito del show. Pero tan solo unos meses después, TLC anunciaba que la familia regresaría para una nueva serie que se llamaría American Shoppers Senior vs Junior, que se centraría en la relación entre el padre y el hijo. En este show, Pauli Jr. habría abierto un taller que competiría contra el de su padre en la misma ciudad que el original Orange County Chopper. Desde el inicio fue más que evidente que Discovery Channel intentaba capitalizar lo más que podía los dramas que habrían surgido en las familias durante la filmación de American Shoppers. Desafortunadamente para ellos, el show no fue bien recibido por la audiencia y tomó menos de un año para que este fuera movido de TLC hacia Discovery Channel. A pesar de esto, el show logró hacer una segunda temporada, pero no logró tener la cantidad de espectadores que el original habría logrado. Y en noviembre de 2012, el presidente de la cadena Discovery anunciaba que el show sería cancelado debido a que no era redituable monetariamente. Y el último capítulo saldría al aire en diciembre de ese mismo año. American Shopper fue una serie en la que se mostraban las habilidades de dos excepcionales mecánicos. Y las motocicletas shoppers que salieron del show fueron más que solo motocicletas lujosas, sino que eran auténticas piezas de arte. Y sin importar lo sucedido, el talento de los dos era innegable. Y fue gracias a esto que lograron ser tan exitosos. Sin embargo, el show terminó siendo más que nada el drama familiar en el cual varios productores intensificaban los programas de padre e hijo. Y a pesar de que varios sabíamos que esto sucedía, esto era más frecuente de lo que se dejaba ver. Por muy malo que esto fuera, los espectadores seguían esperando a ver las increíbles modificaciones que se hacían en el show. Años después, en una entrevista, Paul Jr. mencionó Había mucha tensión y eso era horrible. No creo que mucha gente note esto, pero mi padre y yo dejamos de hablar por más de 10 años. Fue una dura situación para ambos, ya que estábamos muy enojados. Y a pesar de que volvieron para series spin-offs, para ese momento la relación entre ambos estaba más que fracturada. Afortunadamente para ambos, después del show, la relación del padre e hijo fue siendo reparada poco a poco. Incluso hubo pláticas de hacer un nuevo relanzamiento, pero rápidamente el dúo llegó a la conclusión de mantener sus negocios por separado. Porque como dijo Paul Jr. Trabajar juntos fue el inicio de nuestra separación como familia y no estoy dispuesto a que eso vuelva a suceder. Pero al final lo importante es lo que tú piensas. ¿Te gustaba American Shoppers? ¿Crees que el drama que se vivía dentro del programa era real? ¿O piensas que estaba hecho a propósito para mantener al espectador al borde del asiento? Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.